En el agua, crece en el agua y vive en el agua. Y es el último en darse cuenta que hay agua a su alrededor. Y lo mismo le pasa al enfermo. Nace con miedo, crece con miedo, vive en el miedo y es el último en darse cuenta que ha sido una persona miedosa. Es el último en darse cuenta. Es el último en darse cuenta que ha sido el miedo el causante de esa incapacidad que tiene para amar. Porque una característica que tiene es que el enfermo no tiene ni la menor idea de lo que es amar. Cree que es amar. Y yo en más de 32 años que tengo compartiéndose los he dicho, usted no tiene ni la menor idea de lo que es amar. No tiene ni la menor idea de lo que es amar. Usted confunde el amar con el miedo. Usted no sabe amar. Usted lo que tiene es miedo de estar solo. Y lo hemos visto cuando en muchas ocasiones, lo hemos visto cuando en muchas ocasiones al mismo alcohólico le dicen, a ver, o dejas de beber o terminamos. Te deja la familia. Y como el enfermo es más dependiente que alcohólico, por decirlo así, prefiere llegar a doble A que quedarse solo. Y muchos están en doble A. Más por miedo a estar solos que porque realmente quieran dejar de beber. que porque realmente hayan tocado un fondo emocional o porque realmente ellos tengan la disposición de dejar de beber. Pero es natural. Lo que tiene es miedo a estar solo. Lo que tiene es miedo a estar solo. Y esto es normal. ¿Por qué? Porque cuando se vive con miedo no me percato realmente lo que tengo. No me percato. Al contrario, el enfermo busca calmar ese miedo. Busca a través de infinidad de recursos o mecanismos de defensa esconder esos miedos. La arrogancia es una forma de esconder el miedo. La prepotencia es una forma de esconder tu miedo. Tu orgullo. ¿Qué es el orgullo o la soberbia? Miedo a vivir. Si nosotros pudiéramos resumir la enfermedad neurótica no es más que miedo a vivir. Usted lo que tiene es miedo a vivir. No sabe vivir. Y ni dijéramos en el alcohólico que yo siempre le he dicho que es un niño en cuerpo de adulto. Un chabelote. Un chavo del ocho. Un kiko. También hay chilindrinas. Niñotas en cuerpo de adulto. Niñotes en cuerpo de adulto. Miedosos. Dependientes. Egoístas. Voluntariosos. Berrinchudos. Manipuladores. Chantajistas. Infantiloides. Sí, sí. Pareciera que estamos hablando de un niño. Pero en realidad ese es el comportamiento de un alcohólico. Y lo han mencionado. El mismo alcohólico. Mis mismos amigos. Ustedes los alcohólicos lo han dicho. Infantiloides. O como lo menciona el doctor Elizondo. El niño rey. Pero en el fondo ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué hay de todo esto? Cuando el alcohólico deja de beber. Más bien. Para empezar bebe para esconder sus miedos. Bebe para escapar. Y yo lo he mencionado en varias ocasiones. Cuando he tenido la oportunidad de canalizar alcohólicos a grupos lo primero que les menciono es ¿por qué bebes? ¿De qué querías escapar bebiendo? ¿De qué querías huir bebiendo? ¿Sabes de qué querías escapar? ¿Querías escapar de ti? ¿No te gusta quién eres? ¿Te odias por no haber sido lo que hubieras querido ser? ¿Te odias por no haberte o no poder convertirte en quien tú quisieras convertirte? ¿Por qué vives con miedo? ¿Por eso te odias? ¿Te odiaste porque no fuiste el hijo que hubieras querido ser? ¿Te odiaste porque no fuiste el hermano que hubieras querido ser? ¿Y te sigues odiando porque no eres el sobrino, el primo, el nieto que hubieras querido ser? ¿Ni el estudiante que hubieras querido ser fuiste? ¿Tuviste miedo en ser el profesional que hubieras querido ser? ¿El esposo que hubieras querido ser? ¿Tampoco lo fuiste? ¿El miedo te ganó? ¿Ni siquiera fuiste el amante que hubieras querido ser? ¿El padre que hubieras querido ser? ¿O el gran empresario que hubieras querido ser? ¿El miedo constante? ¿Y al final acaso no es el odio una manifestación de tu incapacidad para amar porque tuviste miedo a amar? ¿Miedo a abrir tu corazón y entregarte? Ese mismo miedo nos llevó a tener miedo por ejemplo a intimar. Es algo muy común y yo lo he mencionado. por ejemplo ese miedo a abrir mi corazón y entregarme a una pareja. Y claro que me da miedo abrir mi corazón y entregarme. Yo lo he mencionado en otras ocasiones. Algo así como aléjate más cerquita acércate más lejos. No te me acerques mucho porque me voy a enamorar de ti voy a sentir amor por ti ¿Qué tal si me lastimas? ¿Me engañas? ¿Me frustro? ¿Me defraudas? ¿Me vayas a lastimar? No. Hazte para allá. Ey pero no tan lejos no tan lejos porque tengo miedo a estar solo aquí mira aquí a distancia y entonces el enfermo quiere vivir así no te acerques mucho porque tengo miedo a enamorarme de ti tengo miedo a que me vayas a lastimar pero también tengo miedo a estar solo por eso no tan lejos y con ese miedo ¿Cuántas relaciones cae en el boicot? ¿Cuántas relaciones? ¿Cuántas mujeres o cuántos hombres en el caso de las mujeres? le rompiste el corazón a otros seres humanos por ese miedo por ese miedo abrir mi corazón y entregarme por ese miedo a decir te amo por ese miedo a abrazar al contacto corporal por ese miedo a dar pero la persona más miedosa y más egoísta no es aquel que no sabe amar sino el peor es aquel que ni siquiera sabe recibir aquel que ni siquiera sabe recibir un abrazo un beso un halago inmediatamente la mente la enferma ante la defensa de esa situación lo primero que genera es algo quiere algo quiere y no es dinero algo quiere y yo no estoy dispuesto a darlo y yo no estoy dispuesto a darlo el miedo es constante por ejemplo en las relaciones dependientes hace poco platicaba con unas personas y les decía a este domingo pasado que tuvimos la oportunidad de hacer una actividad y la actividad que hicimos era precisamente enfrentar miedos me decía una persona es que hoy me doy cuenta que mis miedos están aquí siempre estaban ahí el miedo es sano el miedo sirve para sobrevivir pero ¿qué sucede? cuando el miedo que es una emoción natural y que ningún ser humano puede controlar que es algo que también tenemos que quedar en claro ningún ser humano puede controlar una emoción ¿por qué? porque las emociones son químicos las emociones son neuroquímicos son bioquímicos que están en el sistema nervioso central y que no podemos hacer nada si usted tiene una emoción que aunque es de tiempo corto la emoción no usted nunca la puede controlar jamás si acaso lo que podrá hacer es reprimirla pero controlarla ninguno con el tiempo el ser humano esa emoción esa emoción la va condicionando y va condicionando su estado emocional con su estructura mental con sus ideas con sus creencias y entonces la persona empieza a formar lo que se le llaman temores usted lo que tiene son temores y cuál es la diferencia entre el miedo y el temor aquí que quede esto que sí quiero que quede muy claro porque a veces confundimos el miedo con el temor e inclusive confundimos el miedo el temor y la ansiedad vamos a hablar de estos tres hablemos primero del temor ¿qué es el temor? el temor es un estado emocional generado por un estado mental es una emoción generada por un estado mental el miedo proviene de una situación real si en estos momentos se empieza aquí en la ciudad de México que es muy frecuente que suceda empieza a temblar es natural que sintamos miedo es natural que sienta miedo si alguien me apunta con un arma es natural que sienta miedo si estoy acechado por un grupo de asaltantes eso es natural que sienta miedo y el miedo está ahí presente pero ¿qué sucede cuando no sucede nada afuera pero mi mente empieza a imaginar porque voy pasando por una calle y pienso ¿y si me asaltan? ¿y si mi esposa me deja? ¿y si le pasa algo a mis hijos? ¿y si mi esposa me abandona? ¿y qué va a pasar con esto de la pandemia y si pierdo el trabajo y si me enfermo ¿y si? ¿y si? ¿y si? ¿y si? en realidad usted lo que tiene no es miedo usted lo que tiene es temor el temor proviene de lo que usted se imagina el miedo proviene de cosas reales pero el temor proviene de lo que usted se imagina el miedo es una emoción natural pero el temor es algo prefabricado es un estado de la mente donde aquí arriba genera el peor de los infiernos donde aquí en su mente a futuro ve la peor de las catástrofes donde muchos seres humanos se han detenido y no han conseguido lo que han querido por sus temores y del temor se disipan otras emociones por ejemplo los celos el celoso lo que tiene es un temor a perder lo que él supone que es de su propiedad pero solamente lo supone o el miedo a que otro hombre le dé a mi mujer lo que yo supongo que no le puedo dar o miedo a que una mujer le dé a mi marido lo que yo le vaya a dar y ese temor me lleva a generar celos pero todo esto está aquí en mi sistema de creencias por lo que he vivido por lo que yo he experimentado por lo que he aprendido por lo que me han enseñado pero en sí no es más que eso son temores el temor proviene de lo que mi mente genera no de cosas reales de cosas reales es miedo de lo que genera mi mente es temor pero de cosas reales es miedo ahora aquí hay dos cuestiones ahora vámonos con la tercera y esta tercera me habla de la ansiedad que también mucha gente la confunde y que me dice es que tengo miedos es que no sé pero miedo a qué es que no sé bueno lo que tú no tienes es miedo porque el que tiene miedo sabe a qué le teme o cuál es el miedo o el temeroso sabe a qué le teme a lo que genera su mente pero muchas personas dicen es que me da taquicardia es que siento horrible aquí en la boca del estómago es que siento taquicardia me falta el aire tengo miedo algo va a suceder a lo mejor me va a dar un infarto es de risa porque yo le he comentado que el ansioso es tan catastrófico es tan temeroso el ansioso que nunca en su vida ha tenido un infarto pero él dice que le va a dar un infarto ni cardiólogo es pero él piensa que le va a dar un infarto ni neurólogo es pero él piensa que tiene un tumor en la cabeza ni gastroenterólogo ni oncólogo pero él piensa que tiene un tumor en el estómago que algo va a pasar y es que algo va a pasar les digo mira si ni pitonizo eres pero en tu cabeza está que algo va a suceder y si es una sensación que tiene el ansioso pero nada que ver con el plano real el ansioso a diferencia del miedoso es que en el miedo el peligro está afuera en la ansiedad el peligro está dentro es un choque interno es su estructura mental ahora a diferencia del ansioso y del temeroso el temeroso lo genera en su mente y el ansioso solo siente los síntomas no pasa nada por su mente hasta que siente los síntomas después de que aparecen los síntomas que son parecidos a los del miedo es cuando su mente ya empieza a generar pero primero aparecen los síntomas y después viene lo que él se imagina esto es muy común en la persona esto es muy común en el enfermo del alma confundir la ansiedad el miedo y el temor entonces el miedo proviene de hechos reales el temor proviene de lo que me imagino y la ansiedad es un choque en mi estructura psíquica donde nada más son los síntomas parecidos al miedo solo que en el miedo el peligro está afuera y en la ansiedad el peligro está adentro la persona piensa que no tiene los recursos o los elementos suficientes para enfrentar para enfrentar una vida adulta para enfrentar responsabilidades o necesidades que él tiene que cubrir o satisfacer pero son tres cuestiones que tenemos que aprender a diferenciar una cosa es el miedo una cosa es el temor y otra cosa es la ansiedad regresando al miedo el miedo lo vamos aprendiendo porque lo vamos aprendiendo la emoción del miedo es innata nacemos con el miedo pero ¿a qué le vamos a tener miedo? eso lo vamos aprendiendo miren vamos a poner un ejemplo para esto tendremos que diferenciar entre el problema y mi problema un ejemplo tienes una discusión con tu jefe de trabajo usted tiene una discusión con su jefe de trabajo ¿cuál es el problema y cuál es tu problema? el problema es que tuve una discusión con mi jefe de trabajo ese es el problema pero ahora ¿cuál es tu problema? y no es lo mismo el problema que tu problema el problema que tengas una discusión con tu trabajo es que puede ser que no haya buena comunicación o que no hay respeto entre tú y él o él no te respeta a ti ok ese es el problema pero a ver ahora ¿cuál es tu problema? tu problema tu problema ahora existe porque después de haber discutido con él ahora tienes miedo a que te corra del empleo entonces ya hay dos problemas el problema y tu problema el problema que es que discutiste con tu jefe de trabajo con tu supervisor tu gerente fin y tu problema y tu problema es que hoy tienes miedo a que te corran de tu trabajo por ejemplo engañas a tu mujer de los pocos hombres que lo hacen aquí en México por ejemplo ¿no? engañas a tu mujer con otra mujer el problema es la relación extramarital que tú tienes pero ¿cuál es tu problema? y a veces creemos que ese es mi problema no ese es el problema ahora ¿cuál es tu problema? muchos después de que tienen una relación extramarital ahora lo que tienen es el miedo a que su esposa les haga lo que ellos anduvieron haciendo y entonces ya vemos dos problemas el problema que es mi falta de compromiso lealtad y ahora tengo mi problema ¿y cuál es mi problema? mi problema es que ahora tengo miedo a que mi esposa vaya a tomar revancha que mi esposa vaya a hacer lo mismo que mi esposa ahora le dé yo el pretexto para justificar lo que ella pueda hacer si me explico estos miedos los voy aprendiendo por ejemplo hay un desastre natural como ahora la pandemia es un desastre mundial por las muertes que hemos tenido de seres queridos de amigos de conocidos inclusive de familia este es un problema pero a ver ahora cuál es tu problema el miedo que tú tienes ante ese problema cómo reaccionas ante ese miedo cómo estás programado ante ese miedo hay quien definitivamente tienen un pánico desarrollado ante la pandemia y no te va a matar la pandemia te va a matar tu miedo porque el problema es la pandemia tu problema es tu miedo tu problema es el conflicto que tuviste con tu esposa ese es el problema tu problema es que tienes miedo a que ahora ella te deje el problema es que no tienes buena educación buena comunicación con tu marido tu problema es que tienes miedo en que ahora tu marido te vaya a dejar el problema es que no tienes buena educación no tienes un no le has dado una buena educación a tus hijos ese es el problema tu problema es que tienes miedo a que tus hijos caigan en alcohol y en drogas ese problema que tú tienes ante problemas externos el ser humano responde de manera diferente yo hace poco bueno no hace poco hace como tres años hubo un temblor muy fuerte aquí en la ciudad de México y les decía miren miedo tenemos todos yo tengo miedo todos tienen miedo ante un temblor ante un terremoto ni se diga el problema que yo veo en la gente no es que tenga miedo el problema que yo veo en la gente es cómo reaccionas ante el miedo y es que bueno la verdad es que a veces de risa empezamos a temblar y empezamos a gritar y te arrancas los cabellos y sales corriendo imprudentemente con un miedo con un con el peligro de que te puedan atropellar con el miedo a que te vayan a atropellar o con el miedo a que caigas de las escaleras y te desnuques o te fractures pero entonces el problema ya no fue el temblor el problema es tú cómo reaccionas tú ante el miedo porque en tu sistema de creencias has aprendido a reaccionar de una manera exagerada bueno hay quien reacciona con drama total drama nos vamos a morir pues sí todos nos vamos a morir obvio que todos nos vamos a morir el problema es que como toda emoción nos desconectamos de nuestra capacidad de razonar toda emoción bloquea la razón y el miedo no es la excepción el miedo es para sobrevivir el miedo me sirve para desarrollar mi sentido de supervivencia mi instinto de supervivencia es parte de mi instinto de supervivencia entonces que quede claro el problema no es que se vaya a ir mi marido el problema es cómo reacciono ante el miedo de esa pérdida el problema no es que mi hija o mi hijo sea la una dos de la mañana y no llegue el problema bueno ese es un problema pero ahora yo tengo otro problema cómo reacciono ante el miedo de ver que no aparece mi hijo o mi hija y entonces ya existen dos problemas que no aparece el hijo y contenerte a ti por cómo reaccionas ante el miedo tienes un choque automovilístico y bueno ahí está un problema pero ahora cómo reaccionas ante el miedo que aparece por el choque que tuviste y esto es algo que frecuentemente no nos percatamos cómo reacciono yo ante el miedo cómo aprendí a reaccionar ante el miedo qué me enseñaron sobre el miedo mis padres qué aprendí sobre el miedo algunos estuvieron peor porque algunos le enseñaron hasta tenerle miedo a Dios qué bueno ya con el programa descubres que Dios está dentro de ti y cuando te enseñaron que le tuvieras miedo a Dios no era miedo a un ser supremo que iba a tenerla contra de ti sino tienes que tenerte miedo a ti mismo a lo que tú vayas a crear a ese miedo me refiero ese miedo que como lo dice Bill W ha dañado muchas relaciones de pareja y así es de hecho mucha gente está sola por miedo por su forma cómo reacciona ante el miedo porque tal vez reacciona con violencia porque otros se paralizan y otros reaccionan con violencia porque algunos reaccionan de forma tal en que su miedo los ha llevado a romper relaciones a romper vínculos ejemplo del miedo surge la ira y con la ira rompes la comunicación con tus seres queridos y entonces tienes miedo a comunicarte y tienes miedo a comunicarte porque además te enseñaron a tener miedo a aquella persona que es violenta te enseñaron a someterte ante aquel que es violento te enseñaron a paralizarte ante aquel que es agresivo o te enseñaron a tenerle miedo al dolor por ejemplo ¿cuántos no le tuvieron miedo al dolor? y por miedo a no sentir dolor por eso nunca crecí espiritualmente algunos tienen miedo a que los vean llorar es que si me ve llorar se va a aprovechar de mí eso solamente está en tu cabeza en realidad tú lo que tienes miedo es a mostrarte transparentemente quién eres qué sientes por miedo no podemos educar hijos yo lo he mencionado constantemente al día de hoy a los padres les cuesta mucho trabajo nos cuesta mucho trabajo decirle no a los hijos y por miedo a no saberles decir no a los hijos los hijos no tienen límites y tenemos delincuentes en nuestra casa y tenemos drogadictos en nuestra casa y tenemos psicópatas sociales en nuestra casa y no los denunciamos por miedo si no le pudiste educar por tu miedo porque por miedo a sentir la culpa que vayas tú a sentir si le dices no a tu neurótico que tienes en casa pues menos vas a tener el valor de denunciarlo y mucho menos ponerle límites y tenemos ahí por miedo al dolor o a la culpa mi hijo de 30 40 o 50 años sigue viviendo con su mamá porque que va a hacer mi hijo es que si yo no ayudo a mi hija que va a hacer ella sola con su con mi nieto o con mi nieta y por miedo ahí los tienes e impide su desarrollo de ellos es que yo no quiero es que yo voy a sentir horrible solo de ver que mi hija puede estar sola con mi nieto con mi nieta déjala y se los he mencionado y y es que no tiene quien la ayude pues tampoco tuvo quien la ayudara cuando se fue a hacer a tu nieto y el día que tú te mueras que va a ser tu hija y el día que tú te mueras que van a ser tus hijos y el día que tú ya no estés que van a ser tus hijos si lo que has creado ha sido una bola de dependientes miedosos dependientes de ti claro y además miedosos qué vas a hacer por tus miedos no vas a permitir que los demás crezcan por tus miedos no vas a saber poner límites o por tu miedo a lo que vas a sentir no puedes darle a tu hijo y a tu hija un abrazo el miedo el miedo mutila el miedo mutila porque vivir con miedo es vivir a la mitad vivir con miedo es vivir a la mitad de hecho lo he mencionado cuánta gente llega a los grupos si no practican programa y así lo voy a decir con estas palabras porque así lo he dicho por más de 30 años cualquier estúpido esté en un grupo pero no cualquier esté en el programa porque muchos van al grupo solamente como un mecanismo de defensa para seguir justificando la misma enfermedad pero sin alcohol la misma enfermedad pero sin drogas la misma neurosis pero solo cambió de lugar la neurosis ya no la practica en su casa ahora la practica en el grupo y cuando uno les presenta mire practique 12 pasos su mismo miedo lo lleva a practicar los pasos de manera pinchurrienta así lo voy a decir pinchurrienta y pedorra se van a grupos de cuarto y quinto paso a hacerse tarugos porque eso no es un camino espiritual porque como se los he dicho si Bill W los viera y Bo los viera los que han hecho de su programa se van a beber nuevamente se van a beber nuevamente la farsa que han hecho del cuarto y quinto paso la farsa que han hecho de lo que es un octavo y noveno paso la farsa que han hecho de lo que es un grupo espiritual lo que buscaba Bobby Bill ¿y por qué? pues claro que por miedo porque el ego es miedoso porque el ego tiene mucho miedo miedo a morir miedo a que lo lastimen miedo a volver a sentir lo que sintió en algún momento rechazo abandono traición injusticia y humillación y como yo no quiero volver a sentir eso tengo mucho miedo como tengo mucho miedo entonces busco atajos y me voy al reiki y me voy a las constelaciones y me voy a hacer este y me voy a hacer lo otro y me voy a hacer aquello si yo no digo que no son buenas herramientas pero necesitas un soporte firme de crecimiento espiritual ¿qué? un camino de doce pasos que te lleve a un despertar del espíritu y el despertar del espíritu no siempre te lo da una experiencia espiritual a veces hay que vivir una serie de experiencias espirituales para despertar espiritualmente o como Bill W que una experiencia espiritual fue suficiente para que él despertara espiritualmente no es lo mismo despertar espiritual que experiencia espiritual pero el mismo miedo me boicoteo para yo trascender lo más lo más mediocre yo lo he mencionado así lo más mediocre que puedes adquirir que puedes conseguir o lograr llegando a un grupo de alcohólicos anónimos nada más es dejar de beber es lo más mediocre que puedes conseguir dejar de beber más aquel que sabe que conseguir una transformación de fondo y forma es enfrentarse enfrentarse él mismo y ser muy severo con su ego a pesar del miedo que pueda sentir porque a veces tengo que romper con patrones tengo que romper con un sistema de creencias porque tengo que romper a veces tener que romper con costumbres con hábitos tengo que empezar a ser yo mismo y claro que eso da miedo claro que da miedo ser yo mismo si toda la vida me la he pasado buscando complacer a todo mundo si toda la vida me la he pasado comprando gente con mi dinero por eso por eso buscaba tener dinero para comprar compañía afecto cariño por eso me la pasé siendo el buena persona ¿para qué? para sentirme aceptado y no me rechazaran por eso busqué ser perfecto para no ser juzgado y rechazado por miedo al abandono me la pasé como vil cocodrilo arrastrándome para que no se me dejara mi pareja o mis hijos me la pasé me la pasé salvando gente para que me agradecieran con su presencia y no me dejaran ¿a cuántos? les resolví el problema no porque los amara sino para que dependieran de mí porque tenía miedo a estar solo ¿a cuántos ayudé con la intención de que el día de mañana me lo agradecieran porque tenía miedo a no contar con nadie el día de mañana y yo pensaba que algún día ellos me lo tenían que agradecer ¿cuántas veces por miedo amenacé? ¿cuántas veces usé el miedo como más bien el dinero como herramienta para poder someter a los demás? déjalo si no te va a dar dinero que no te dé tú vete con tus hijos y si no te da para los hijos déjalo es más si tú le pides sigue siendo una enana mental y emocional pero no le pidas dinero porque entre más te dé menos creces del que quiere no el que tiene y si te da es a cambio de nada y si no te da no tengas miedo o sí tenlo pero aquí viene un punto importante que quiero explicarles se vale tener miedo el problema es que el miedo no te paralice el miedo es un aliado miren yo le he dicho a la gente que ha estado conmigo ¿de dónde sacaste la idea que el miedo es un enemigo? el miedo no es un enemigo por algo Dios te lo dio por algo la naturaleza te dotó de ese miedo el miedo no es un enemigo el problema es el concepto que le pusiste a ese miedo el miedo es un aliado el miedo es un aliado porque gracias al miedo tú vas a enfrentar lo nuevo lo diferente lo desconocido porque lo nuevo diferente es desconocido nos da miedo a los seres humanos y es natural que sientas ese miedo hace poco se acercaba una persona y me decía en el consultorio es que tengo miedo al divorcio y le dije ¿y cuántas veces te has divorciado? dice no ninguna es la primera vez le digo pues es natural si nunca te has divorciado si fuera la tercera o cuarta vez que te divorces pues estoy de acuerdo que tu miedo sea absurdo pero si ya sabes pues no hay miedo pero cuando nunca en tu vida te has divorciado es natural que sientas miedo cuando nunca en tu vida has aprendido a vivir solo es natural que tengas miedo y más si estuviste colgado como árbol como esferita de árbol de navidad que cada año te colgaste de un árbol diferente y de repente que te digan a ver vas a aprender a vivir solo o sola porque tú no sabes vivir en pareja y te vamos a dejar con tu principal enemigo tú misma tú mismo por eso te da miedo estar solo o sola porque te vamos a dejar porque te vamos a dejar con tu peor enemigo y porque va a ser las primeras veces que vas a estar contigo porque toda tu vida te la has pasado fugado en las drogas en el alcohol o en relaciones o en relaciones destructivas dependientes o codependientes que nada más las has tenido para que te distraigan de ti mismo porque no te gusta estar contigo tienes miedo estar contigo y sabes por qué tienes miedo porque no te conoces la ignorancia genera miedo la ignorancia genera miedo cómo no vas a tener miedo estar contigo si no te conoces cómo no vas a tener miedo a hacer un cuarto y quinto paso tradicional si duele y le tienes miedo al dolor y el miedo al dolor se llama soberbia ¿cómo no? pero todo por miedo ¿y de dónde viene ese miedo? ¿por qué el miedo se ha apoderado de mí? a ver ¿a qué tengo miedo? ¿por qué tengo tantos miedos? el ego es muy miedoso y el ego el ego si le ponemos un nombre y lo he mencionado y lo he mencionado en otras ocasiones el ego es tu niño interior ¿y de dónde vienen esos miedos? y ese miedo viene desde tu infancia y lo dice Bill W en su libro El lenguaje del corazón ¿de dónde vienen esos miedos? del dolor del dolor que sentiste del niño del dolor que sentiste por el abandono con el que creciste por el miedo que sentiste al no querer volver a sentir el rechazo que tuviste de niño el miedo que sientes ahora a volver a sentir la injusticia que viviste de niño el miedo que tienes a volver a sentir la traición que viviste de niño el miedo el miedo que tienes a volver a sentir la humillación que viviste de niño el ego es tu niño interior herido y por eso vives con mucho miedo a volver a sentir abandono rechazo traición injusticia y humillación tienes miedo a volver a sentir ese dolor y por eso has usado infinidad de recursos y de pretextos y de justificaciones para no enfrentar ese miedo porque tu ego tiene miedo a morir ya ves hay que hablarle a nuestro ego y decirle no, no vas a morir pero a partir de ahora que estoy practicando este programa no vas a morir pero ya no voy a estar en tu universo tú vas a estar en mi universo o sea vas a dejar de hacer tu ego de hacer tu ego tu Dios ahora tu ego se va a someter a tu poder superior tú no puedes pero hay alguien que sí puede con tu miedo y es ese poder superior o poder supremo o ser supremo ponle el nombre que quieras yo te sugiero que le pongas Dios y él tiene el poder que tú no tienes él tiene el poder de de que te des cuenta que tu miedo no fue más que aprendido que tu miedo no es un enemigo es un aliado pero que te enseñaron a tenerle miedo al miedo que te enseñaron que el miedo era un enemigo no, no es un enemigo el miedo es un aliado te sirve para ser prudente y cuidadoso ante lo que tienes que enfrentar el miedo es un aliado porque te sirve para que te puedas dar cuenta de que a veces no tienes los recursos para enfrentar lo que vas a enfrentar para eso sirve el miedo para que busques esos recursos esos elementos pero no es un enemigo y un día te tienes que sentar ante el miedo y decirle ¿sabes qué? me enseñaron que tú que tú eras un enemigo el miedo el miedo no es un enemigo y tú no eres mi enemigo miedo tú eres mi aliado pero me enseñaron a que tenía que detenerme ante tu presencia me enseñaron a que tenía que quedarme callado ante tu presencia me enseñaron que me tenía que paralizar ante tu llegada pero nunca me enseñaron que tu presencia solamente era para hacerme ver que no tenía recursos y elementos y que tenía que no detenerme solamente caminar con más cuidado y con más prudencia pero nunca detenerme y conforme yo vaya caminando paso a paso y enfrentando miedo tras miedo voy recobrando una confianza en mí y en ese poder superior que a la larga descubres que estaba dentro de ti todos hemos vivido el miedo pero son miedos aprendidos y cómo reacciono ante el miedo es lo que tengo que aprender con el programa a modificarlo porque como les decía el problema no es el problema el problema es cuál es mi problema y cómo yo voy a enfrentar esa situación cómo voy a confrontarme esta situación que tengo ante el miedo cómo voy a confrontarme cuál es mi reacción ante el miedo los tres primeros pasos son importantes para aquellos que quieran trabajar con los estados emocionales yo lo he mencionado identifica tu estado emocional dice pusimos nuestra vida y nuestra voluntad al cuidado de Dios que es tu vida tus actos que es tu voluntad lo que pienso y lo que siento miren yo les voy a platicar yo ya les había platicado pero les voy a platicar un ejemplo y yo yo he platicado de esto porque fue la primera vez que yo estando en un programa hice uso de los pasos y pude enfrentar ese miedo yo les comentaba que hace allá por 1990 y ah ni me acuerdo en el noventa y tantos noventa y cuatro noventa y cinco por ahí así tuve la oportunidad de estar en un auditorio y y y me invitaron a compartir un tema referente a lo que era la mujer el tema era que bello es ser mujer y a mi me invitaron a que yo diera ese tema quien sabe por qué pero a mi me invitaron a dar ese tema la verdad es que la persona que me que me invitó a compartir ese tema yo creo que no no pensó lo que iba a suceder porque me invitan a dar ese tema iba a ser a puras asistentes médicas mujeres puras mujeres y y yo con toda confianza dije sí me aviento el reto yo lo doy ese tema en fin pero cuál ha sido mi sorpresa que posteriormente me llama esta persona y me dice ¿sabe qué? mi jefe de trabajo no está de acuerdo que un hombre dé este tema bla 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 y me empiezo a llenar de miedo y de dónde viene mi miedo con el tiempo vine descubriendo de dónde venía mi miedo mi miedo de rechazo porque yo fui un niño rechazado porque yo fui un hijo no deseado porque yo fui un hijo que nació porque pues porque estaban muy muy de elevada temperatura mis padres no porque me hubieran planeado y entonces cuando me dicen que no estaban de acuerdo los ejecutivos principales de de esta institución de salud pues salió mi ego y dije pues ahora lo voy a dar mejor pero qué va pasando conforme se va acercando del día cuando hace las cosas por ego no duran no dura esa fortaleza y en ese entonces yo no me daba cuenta al pasar los días empezó a incrementarse mi miedo al rechazo y mis temores empezaron a aparecer cuando yo llego al lugar y veo el el auditorio lleno eso a mí me 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 impacta y me lleno de miedo y me lleno de temores y recuerdo que les dije me dicen ahorita que termine este instructor vamos a dar un minuto y después sigue usted y y recuerdo que bajé y estaba yo leyendo el tema que iba a dar para que no se me olvidara algunos puntos importantes la verdad es que yo no entendía lo que estaba leyendo me estaba llenando de miedo la verdad es que yo estaba paralizado y me estaba paralizando cada día más cada momento más hasta que llegó un momento en que estaba temblando y recuerdo que me metí al baño me miré en el espejo recargado y dije no puedo no voy a dar este tema no lo voy a dar les voy a decir que me enfermé que no pude que tuve un problema que tuvo que irme y mi miedo me ganó en ese entonces yo tenía poco tiempo de haber llegado a una agrupación en ese entonces yo llevaba bueno no poco tiempo la verdad es que llevaba más de 11 meses en una agrupación pero yo fui clásico que nada más iba al grupo a hacerme pendejo pero no practicaba pasos no practicaba pasos aunque ya me habían enseñado qué hacer y cómo hacerle yo no practicaba pasos y entonces fue mi miedo estaba sudando mis manos y por primera vez me atreví por primera vez me atreví a mirarme al espejo y decirme no puedo ahorita lo recuerdo y se me hace un nudo en la garganta y les dije no puedo cerré los ojos y le dije a mi poder superior no puedo tengo miedo tengo miedo me quiero salir de aquí y ya me habían enseñado cómo practicar los tres primeros pasos pero no no los practicaba porque mi arrogancia y mi egocentrismo me impedía tener que dejarle aquello que yo no puedo a quien sí puede pero en pero en esos momentos no tenía yo otra salida y entonces me miré al espejo y le dije a Dios tengo miedo esa frase fue fue mágica por primera vez había me había atrevido a reconocer algo que mi soberbia me impedía reconocer y aceptar cuando dije tengo miedo y después de que dije tengo miedo me derrumbé estaba yo hincado recargado en el lavabo de los baños públicos de ese lugar y llorando le decía señor tengo miedo no puedo no puedo tengo ganas de decirles quiero decirles que yo no puedo que me siento mal que me enfermé que tengo un problema quiero salirme sin avisarle a nadie y quiero salir corriendo de aquí no puedo tengo miedo tengo un vacío en el estómago mis brazos me están temblando me sudan las manos mis piernas se doblan no quiero salir mi garganta se cierra no puedo tengo miedo y me solté a llorar y lloré y lloré y lloré y lloré y lloré y lloré como un niño hoy entiendo quien era ese ego quien era ese ego que tenía miedo a que lo rechazaran era ese niño Carlos de 6 8 años que siempre se sintió rechazado por su padre que siempre se sintió no suficiente para la familia que siempre se sintió menospreciado y hoy lo entiendo porque yo fui un hijo lo deseado ¿cómo iba a ser deseado si yo venía en camino cuando mi madre estaba llorando la depresión de su primer hijo que había muerto y ahí estaba ese hombre de 34 años llorando 33 34 años llorando y seguí llorando afortunadamente en ese baño público de varones no había nadie entró porque la mayoría eran mujeres que iban a ese evento y seguí llorando le decía a Dios no puedo no puedo con esto cuando le dije todo lo que pensaba todo lo que sentí lo que quería hacer de seguir llorando llorando hasta que llegó un momento en que me levanté me recargué en el lavabo levanté la cara me miré a los ojos y ahí en esos momentos me di cuenta que ya no estaba sintiendo lo que estaba sintiendo ahí en esos momentos me di cuenta que había una tranquilidad dentro de mí en esos momentos me estaba dando cuenta que había hecho lo que ya me habían dicho que hiciera pero que por mi soberbia no hacía quería yo poder con las emociones cuando hoy sé que yo no puedo con lo que estoy sintiendo que yo no puedo con una emoción pero que hay alguien que sí tiene el poder y era mi poder superior que ustedes me preguntan quién era les voy a decir quién era era el programa yo como profesionista de la salud sabía que el programa había recuperado a muchas personas a muchos alcohólicos y él era mi poder superior el programa y no lo seguía al mismo tiempo de que me acer que practiqué el programa me acerqué a quien en ese momento era mi poder superior me levanté me miré a los ojos me di cuenta que ya no sentía eso me di cuenta que había una tranquilidad dentro de mí y entonces se estaba cumpliendo lo que me habían prometido tú hazlo y vas a ver lo que va a suceder te vas a sentir como me lo dijeron lo suficientemente bien como para que puedas hacer un cambio de actitud y hagas lo que tienes que hacer y así fue me di cuenta que ya no sentía esto me di cuenta que estaba tranquilo que no me sudaban las manos me lavé las manos me eché agua en la cara me sequé y dije bueno ahora voy a hacer lo que tengo que hacer y hoy pienso si el miedo sirve para ser prudente y cuidadoso ¿en qué me ayudé en ese momento es el miedo? al ser cuidadoso porque el ego se eleva y más aún en una persona soberbia ante 800 personas que estaban en ese lugar o mil no era como 800 y bueno hice lo que tenía que hacer fui y me paré frente a ese auditorio si ustedes me preguntan y a la fecha me lo he preguntado y han pasado muchos años de eso han pasado más de 30 años de esa experiencia si ustedes me preguntan qué hice y qué dije en esos momentos para hablar de ese tema no me acuerdo no me acuerdo no recuerdo lo que dije lo único que recuerdo es haber hecho la señal necesaria que tenía que hacer para que pusieran el tema musical que iban a poner mientras yo estuviera dando el tema y recuerdo ver a todas esas mujeres con lágrimas en los ojos con lágrimas en los ojos de pie aplaudiendo y yo pidiéndoles que se den un aplauso cuando me di cuenta de esa escena empecé yo a llorar como lo había pensado pues el ingeniero de sonido yo me tenía que salir de determinado momento de la canción voy a salirme y una de las de carnes que estaba parada de ese lado de la puerta donde yo iba a salir me detiene me abraza y me dice gracias no sabe lo que me ayudó y yo entre mí pensé pues no sabes que ni siquiera fui yo ni siquiera fui yo la estaba abrazando y ya estaba esa persona que había creído y confiado en mí esperándome afuera afuera van atrás en la parte que no se ve la gente no ve estaba ahí y me suelta esta mujer que estaba llorando me abrace esta mujer me abrace y me dice sabes que estuviste fantástico no recuerdo no recuerdo no recuerdo que dije yo nada más le dije gracias a Dios y les voy a decir algo por primera vez supe lo que significaba decir gracias a Dios porque fue la primera vez que realmente dejé a Dios lo que le correspondía a Él y hice lo que me correspondía a mí lo mundano es lo que a mí me corresponde lo espiritual le correspondía a Él detrás de Él ya estaban sus jefes de trabajo los que estaban en contra que yo diré el tema le dije que gracias por su confianza me abrazan estos dos hombres y me dicen felicidades impactante lo que dijo no me acuerdo que dije y yo siempre he querido pensar que que lo que dije no fui yo creo que Dios me ayudó para que pueda estar convencido de que en los momentos más difíciles estoy con Él está conmigo y si yo no recuerdo salí del lugar seguía la música los aplausos seguían las mujeres con lágrimas en los ojos fue algo maravilloso por primera vez entendí lo que era poner mi vida y mi voluntad al cuidado de Dios y hacer un cambio de actitud enfrentar lo que tenía que enfrentar resolver lo que tenía que resolver años después lo volví a hacer en un momento difícil cuando en el 97 perdí la madre de mis hijos me deja y mis hijos se van y fue la primera noche que pasé solo en un departamento donde se me han llevado todo principalmente mis hijos y me quedé solo por primera vez y también ahí tuve que hablar con el de arriba y decirle tengo miedo también tuve que llorar lo que tenía que llorar tuve que hablar lo que tenía que hablar pero tuve que tener la actitud que había que tener no buscar a esa mujer y aprender a vivir solo y 13 años me la pasé viviendo solo aprendiendo a vivir solo nosotros los neuróticos hacemos las cosas sin alcohol pero nos cuesta más trabajo aprender a identificar nuestras emociones yo tuve que aprender que uno de mis principales enemigos era el miedo yo tuve que aprender que que ese miedo estaba aquí yo lo había aprendido lo había vivido pero después lo aprendí y hoy sé que tuve que aprender a desaprender hoy sé que tengo que aprender a desaprender mis miedos al final al final hoy puedo darme cuenta el fin de semana hice un evento en un temazcal donde hicimos un renacimiento la verdad la verdad es que este si estuvo un poco más fuerte que el que hicimos en el mes de diciembre y la gente veo que le cuesta mucho trabajo enfrentar sus miedos y a vez tener que decirle a la gente mira tus miedos están aquí yo también fui como tú yo también tenía miedo a estar solo yo también tenía miedo al rechazo yo también tuve miedo al abandono yo también tuve miedo a la humillación y hoy nada me detiene nada me detiene yo camino y camino y camino a veces con prudencia a veces con mucho cuidado porque para eso me sirve el miedo pero no me detiene nada el miedo es un aliado no es un enemigo el dolor es un aliado el dolor sirve para que yo tome acciones y decisiones para eso sirve el dolor y el miedo para ser prudente y cuidadoso pero ni el dolor ni el miedo me detienen hoy y no me detienen y no me detienen pero si me invitan a que sea prudente y cuidadoso y efectivamente como decía por ahí una compañera las promesas te dicen algo que un poder superior va a ser por ti lo que tú no pudiste solo en realidad en realidad el conflicto no está afuera está aquí adentro y tienen un programa de doce pasos para que te que te enseña a programarte y después te desprogrames de tus miedos que te enseña a que te desprogrames o desaprendas tus miedos y que muchos de esos miedos como lo dice Bill W en el libro del lenguaje del corazón vienen de tu infancia resuélvelos trasciéndelos siempre va a haber un miedo que enfrentar siempre va a haber un temor con el que tengas que enfrentarte pero es a través de la práctica 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 yo entiendo mucha gente cuando me habla de sus temores sí, yo lo he comentado yo tenía miedo a las alturas y no me subía a un avión me gustaba verlos pero no me subía a un avión hasta que tuve un día que enfrentar ese miedo el año pasado no me bajaron de los aviones de que tenía que estar aquí y allá y allá a la larga yo no veo el enemigo como el miedo como un enemigo hoy lo veo como un aliado y le agradezco que esté en mi presencia en mi vida y que esté presente porque por algo el Creador me lo dio por algo me lo dio y bien dicen por ahí acertadamente tu fortaleza tu fortaleza no la vas a recibir de arriba la raíz de tu fortaleza viene del inframundo de tus miedos desde ahí viene tu fortaleza porque gracias a tus miedos vas a encontrar el gran poder que tienes ningún avión vuela con el viento a favor siempre es con el viento en contra entonces yo ahí se los dejo a que dejen de ver el miedo como tal a que dejen de ver el miedo como un enemigo es un aliado por algo el Creador nos los dio por algo está dentro de nosotros desafortunadamente aprendimos a ver al miedo como un enemigo pero no es un enemigo es un aliado aprende a escucharlo habla con él y siempre recuerda que hay un poder superior que tiene el poder de hacer lo que con tus como me dijo un día a mí lo que con tus flacas anémicas y desnutridas fuerzas no pudieron ese poder superior tiene el poder tú no lo tienes pero él sí lo tiene úsalo muchas gracias y que tengan buenas noches bendiciones para todos muchísimas 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 gracias compañero José por tu intervención por tu tema en este momento vamos a dar paso a las preguntas y respuestas las personas que tengan preguntas que estén en tema les pido por favor que sean muy concisas para que todas todos y todas alcancemos vamos a preguntar y dar la opinión al tema entonces por favor compañero Albeiro ¿deseas seguir? ok tengo una mano levantada la compañera Elena están viendo la palabra entonces ya se activa el micrófono hola buenas noches Elena buenas noches bueno he estado escuchando algunas de sus charlas y me pareció sumamente interesante mi pregunta es la siguiente yo no he detonado con alcohol tal vez me doy cuenta que en la comida ciertas cosas pero si reconozco que tengo una personalidad con todo lo que usted ha mencionado alcohólica con los resentimientos con todo lo que usted menciona de las cualidades las tengo lo que no he hecho es detonar entiendo yo que para esto también me sirven los 12 pasos sí que no bebas no significa que no que estemos sanos como me pasó a mí o que sea que sea psicólogo tampoco me exoneró porque el problema de la neurosis no es un problema de intelecto es un problema del alma Einstein Newton Picasso Vincent Van Gogh Thomas Alvedison era una bola de neuróticos muy inteligentes pero neuróticos y no necesitaban beber algunos pero está la neurosis y la neurosis es una enfermedad del alma y si la neurosis la pudiéramos resumir en una palabra es miedo a vivir entonces el programa es y BW lo sabía el problema el programa de 12 pasos es un programa universal que 7 de esos 12 pasos vienen desde los sumerios son principios universales muchas gracias 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 doctor Escamilla quien desea seguir preguntando tiene alguna pregunta sobre el tema levante la manito o active su micrófono no hay ningún problema compañero el compañero Alberto está levantando la mano si buenas noches buenas noches buenas noches doctor una pregunta como si hay alguna alguna forma o como me puede decir usted para vivir solo porque en este esa es mi situación ahorita me acaba también de dejar mi esposa y ahorita estoy solo en el departamento de de mi mamá que falleció hace poco entonces quiero saber como como lo puedo hacer para no sentirme pues tan 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 no sé tan triste tan impotente tan no sé como escuchar y por qué no estar triste y por qué no sentir dolor si es natural toda pérdida duele toda pérdida duele y estar con nosotros claro que nos da miedo que nos da miedo el dolor pero lo primero que hay que hacer es llorar llora tu dolor llora tu dolor llora tu pérdida se vale que lo hagas platícale a tu poder superior lo que piensas y lo que sientes dile lo que quisieras hacer para no hacerlo dile lo que quisieras decir para que no lo digas pero platícaselo a él vomítate de eso que piensas y sientes vacíate de eso que está dentro de tu alma y después de que lo hagas empieza a darle darte a ti mismo lo que siempre esperaste que una mujer te diera empieza por tratarte como siempre esperaste que tu esposa te tratara empieza por darte a ti mismo lo que papá y mamá tal vez no nos dieron dártelo a ti mismo empieza a platicar contigo algo que yo hice fue poner dos espejos uno de cuerpo entero uno en mi recámara y uno en el baño donde yo platicaba con Carlos y empezaba a hablar con él y y y le daba los buenos días y empezaba yo a darme momentos conmigo mismo agarraba mi guitarra y me ponía a tocar guitarra que ella la había dejado de tocar mucho tiempo igual ya tiene rato que no agarro mi guitarra pero pero agarraba mi guitarra me ponía a leer me ponía a a estudiar eh me iba a compartir a los grupos fue cuando más compartí en los grupos de Lanón me iba a mi grupo pero principalmente cuando estaba yo era lo que hacía hacía cosas por mí para mí pero principalmente cuando había malestar me ponía a platicar con mi poder superior y le decía le decía lo que pensaba y lo que sentía y después hacía un cambio de actitud haciendo para mí viviendo para mí es lo que yo te puedo que hagas fue lo que yo hice y es lo que sugiero a veces a mis pacientes ok muchas gracias doctor gracias a Dios compañera Lía tenemos en lista cinco personas entonces Lía por favor después el compañero es Heriberto buenas noches compañeros mi nombre es Talia y estoy en el formato mi pregunta es la siguiente para el doctor escamilla yo tengo ya ciertas 24 horas practicando bueno no practicando más bien estando en doblea pero ahorita estoy en un grupo también de codependientes entonces me ha costado mucho trabajo yo lo he comentado varias veces trabajar más mi dependencia a las personas que hacer el alcohol y la droga porque es más en mi caso porque me ha sido más fuerte dejar eso dejar las dependencias a las personas por la droga porque no puedo estar como totalmente abstenas porque tengo que estar tratando de jugar pues porque fue la forma como quisiste llenar tu vacío obvio que cuando dependemos de el alcohol quieres depender de una sensación quieres huir del miedo quieres huir del vacío del abandono del rechazo la traición y lo mismo pasa el alcohol y las personas es lo mismo yo lo he mencionado para ti las personas es lo que la copa para el alcohólico una obsesión para una persona dependiente o codependiente las personas son lo que la droga para el adicto igual una obsesión y una compulsión que sabes que te hace daño pero que no sabes cómo dejarlo entonces al igual al alcohólico que se le enseña a que deje de beber y que aprende a enfrentar la vida sin alcohol igual al dependiente codependiente ahora aprende a vivir sin pareja no sabes vivir sin pareja ahora aprende a vivir sin pareja en otras palabras lo que andas buscando afuera no está afuera está dentro de ti de quien te tienes que enamorar es de ti o como yo aquí se los digo levantas hombres de acuerdo a tu autoestima porque fue para lo que te alcanzó si quieres hombres que aman tienes que empezar por enamorarte de ti y amarte si tú no te amas y no te enamoras de ti lo que vas a levantar es puro egoísta voluntorioso manipulador chantaquista celoso perezoso infantiloide berrinchudo o sea vas a levantar eso entonces primero pues te invito a que te pongas a trabajar tu programa para que te ames a ti misma y que te abstengas de relacionarte en pareja por el momento eso no quiere decir que no puedas tener actividad sexual porque es una necesidad pero bueno como decimos aquí en México a un taco no le vamos a llamar cena muchas gracias doctor buenas noches muchísimas gracias compañero Heriberto por favor si muy buenas noches para todos mi nombre es Heriberto y soy enfermo alcohólico una hora en la distancia hola buenas noches felicitaciones y muchas gracias por la ayuda que nos vienda los recursos anónimos del mundo yo soy un chiel seguido suyo por hablar la ley la emisora yo quisiera hacerle una pregunta tengo entendido que el ego es una falsa personalidad del ser humano y que es como una bestia indomable pero que puedo llegar a domesticarla y trabajar para mi cuando yo hago cuando yo logro que el ego ya esté con mi ser interior y que ya esté trabajando el ego para mi ya esté domesticado entonces ya pasa ya no sigue siendo esa falsa personalidad ya es parte de tu fuerza muchas gracias de noche sí ya es parte de tu fuerza cuando tú ya aprendes a someterlo entonces tu ego está en tu universo porque cuando tú no lo sometiste tú estabas en el universo del ego quien mandaba era tu ego pero cuando lo educas cuando lo sometes a través de un programa y lo educas entonces el ego está en tu universo él está contigo pero por eso hay que practicar doce pasos porque los doce pasos es un ego reductivo son ego reductivos los pasos estos pasos son fundamentales para que podamos reducir el ego y entonces sea tu ser tu verdadero ser tu esencia la que la que ahora o tu dios interior por decirlo así quien gobierne tu vida que es el que descubres en el onceavo paso muchas gracias doctor escamilla le damos paso a la a la compañera lisi r hola doctor escamilla yo soy alcohólica hola lisi puerto rico soy de puerto rico si yo he sido muy muy nerviosa desde pequeña desde que yo tenía cuatro años pasaba por unos puntos y unos miedos increíbles porque pues mi familia se vivió muchas cosas intensas sin ser alcohólico pero si yo viví todo eso y llegué hasta un momento yo conocí tuve la oportunidad de conocer neuróticos anónimos en México en el mil novecientos setenta y cuatro yo viví seis años allá luego pues después regrese a puerto rico y pues hasta los treinta y ocho años ya empecé ahora en los sesenta y seis este pues a los treinta y ocho tuve una experiencia siempre estuve estuve muy nerviosa yo soy pianista y muchas veces cuando estaba muy segura de mí misma me iba bien como también podía tocar el espantoso o se me se me nubla la mente yo parecía de asma un día que un subcursiento que me quedó muy mal estuve ese año que me dio pulmonía me dio asma y siempre termina en eso y cuando empecé a beber cuando estuve desesperada emocionalmente por la mañana por mi esposo por unas situaciones que no podía resolver mi esposo con mi mamá y entonces me decidí a dejar a beber porque así se me quitó el arma oye mujer oye mujer cuál es tu pregunta mi pregunta es que yo ahora que estoy llevo un año y medio sin beber y estoy yendo también al neurótico por línea pero siempre me da ese miedo y el ego a veces me gana cuando hablo y me quedo nulada no puedo hablar digo disparate no sé como o sea tengo que aprender a aceptar mis errores me imagino como pueda ser o sea pero ¿en qué paso vas o qué pasos has practicado? bueno sí he practicado hasta ahora con el cuarto paso no 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 ¿y los tres primeros los has practicado? los tres primeros con los tres primeros pasos resuelves tu problema que fue de lo que yo les hablé ahorita ahora si todavía te paraliza el miedo si todavía te paraliza el miedo entonces quiere decir que necesitamos hablar más sobre eso necesitaba yo un día tener que hablar sobre ese miedo necesitaba yo un día expresar lo que yo no podía expresar yo no podía hablar en público todavía hace algunos años y a la fecha de repente todavía me da miedo salir cuando voy a compartir con mucha gente y me dan ganas de orinar y voy y no orino es miedo lo que tengo pero ya sé lo que tengo que hacer sé que en cuanto me pare en una tribuna y empiece a hablar eso se desaparece pero tuve que hablarlo varias veces una y otra y otra sin estar dándole vuelta siento esto pienso esto y quisiera hacer esto y además tuve que confrontar contra mi padre contra mi madre mandarlos a donde tenía que mandarlos lo que ese niño hubiera querido hacer y decirle a su padre lo que ese niño hubiera querido decirle a su madre llorar lo que nunca había llorado gritarles lo que nunca había querido gritarles o podido gritarles darme el permiso de insultarlo lo que ese niño hubiera querido insultarle a su padre a su madre en el lugar correcto y con las personas correctas que eran las de mi grupo ahí pero también después de hacerlo enfrentarlos yo no podía tocar a mi padre hoy lo abrazo hoy lo beso hoy lo acaricio hoy para hoy me doy cuenta que él tenía más miedo que el que yo tenía él hoy lo ve hoy y es un niño en cuerpo de adulto un niño y mi madre es una maravillosa mujer pero tuve que sacar aquello que me tenía que atorar pero también tenía que enfrentarlo y enfrentarme cuantas veces fueran necesarios a un auditorio a un auditorio y ante la gente hablar en público hablar en público solo tenía que poner mi vida y mi voluntad al cuidado de mi poder superior y lo mundano lo terrenal lo tenía que enfrentar yo es práctica es práctica práctica va gracias a Dios gracias 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 compañeros recordándoles por favor que seamos muy concisos y muy precisos con nuestras preguntas pues para dar más armonía a la reunión compañero Marcelino por favor activa tu micrófono buenas noches soy Marcelino soy alcohólico de Chihuahua hola Marcelino mucho gusto doctor Escamilla hola Marcelino el gusto es mío mucho por YouTube encantado con todos tus temas pero bueno hoy se siente diferente en vivo y a todo color la pregunta es que durante mi actividad que fue un poco regular larga este miedo como que no aparecía por alguna razón y por un acto de la providencia porque yo no lo tenía programado llevo a Alcohólicos Anónimos y en Alcohólicos Anónimos bueno en mi actividad no reconocía el miedo y en Alcohólicos Anónimos lo he reconocido de una manera consciente no me molesta me ha ayudado mucho yo entiendo que en la actividad por el consumo o por estar este fuera de mis cinco sentidos como decimos acá en el rancho no tenía no reconocía el miedo actualmente si tengo miedo a a a hacer cosas que me pongan en deje el alcohol porque tenía miedo de una embolia de de un infarto de esos pues ya pasaron muchos años y bueno creo que así es todo en Alcohólicos Anónimos se ha dado esa ese reconocimiento del miedo y me ayuda es lo que quería comentar si es normal que cuando se está bajo la dependencia ya sea un ser humano al alcohol a las drogas o al trabajo o al deporte o al estudio no se siente el miedo pero cuando nos quitan ese poder superior ahí si se siente el miedo ahí si se siente el miedo entonces hay que buscar un poder superior que nunca nos va a dejar que siempre va a estar ahí donde quiera que estemos este y ese pues se encuentra en un programa es natural suerte y yo creo que próximamente voy a estar ahí en Chihuahua compañeros nos quedan 10 minutos para terminar la reunión no creo que todos alcancemos a hacer nuestras preguntas entonces compañero Mario vamos a hacer lo posible para que los que más se puedan Mario Martínez por favor gracias compañeros compañeras primero que todo quiero dar gracias a Dios por meterme otras 24 horas fuera del día de cualquier consumo de cualquier sustancia que atrae mi mente o cambio mi salud no Carlos doctor Carlos es Camila pues siempre he tenido un problema con él con la identificación de mi poder superior y creo que creo que esa es la base de todo de todo el programa ¿no? Dios y la verdad no he logrado como llegar al 100% de la concepción o como pues he intentado con él digámoslo así autoengañarme ¿no? de alguna manera con el universo o con las leyes espirituales y con muchas cosas que verdaderamente no han llenado ese vacío del poder superior ¿sí? o sea no lo he intentado en la religión lo he intentado en muchas partes ¿ya? pero no he llegado a esa conexión profunda que yo diga o que yo identifique como llegada al poder superior ¿ya? ese ha sido mi gran problema pues personal ¿no? nunca lo he compartido y creo que pues no sé me nace compartirlo como y escuchar de pronto una respuesta como más asertiva o una guía que me pueda llevar a a la conexión con ese poder superior ¿quién quieres tú que sea? ese va a ser si tú lo quieres si tú lo quieres visualizar como una persona visualízalo como una persona y que sea como te gustaría que fuera ese Dios comprensivo amoroso amigable poderoso así si quieres que sea naturaleza que es poderosa o sea alguien el poder superior la palabra lo dice es un poder que es superior que yo no tengo yo soy el poder inferior él es el poder superior yo soy el poder inferior y al ser yo el poder inferior necesito un poder superior alguien que pueda lo que yo no puedo alguien que me va a dar la motivación que yo no tengo la motivación externa e interna que yo no tengo alguien que me va a dar la luz que yo no tengo alguien que me va a hablar a través de las personas y que yo no puedo hacerlo alguien que me va a hablar a través de mis compañeros si yo aprendo a escucharlo alguien que me va a hablar a través de los libros cuando yo necesite una palabra que me va a servir para mi camino y puedes ver lo que sea como tú quieras puede ser el universo puede ser la energía puede ser la naturaleza puede ser el clásico hombre barbón que esté en los cielos ponle como tú quieras para mí fue el programa porque yo veía el programa y yo sabía que ese programa había salvado a miles de personas y entonces dije ese programa tiene un poder que yo no tengo porque yo no puedo salvarme a mí y ese programa ha salvado a miles de personas por eso para mí el programa era mi poder superior cuando yo llegué y ese programa gracias a ese programa me llevó a encontrar a mi poder superior que a partir del onceavo paso descubrí que estaba dentro de mí pero que no podía verlo porque mi ego no me lo permitía espero que la respuesta te haya llevado a entender es una paradoja pero no es hasta que a través de practicar los pasos sutilmente como dice la literatura se va infiltrando ese concepto de poder superior o de Dios practica los pasos gracias gracias a Dios Muchísimas gracias doctor Dina Villegas por favor Muy buenas noches doctor es cerca mía Buenas noches Soy enferma de alcoholismo y soy de Perú Hola saludos a Perú Agradecerle mucho lo que usted habla lo veo lo escucho por YouTube y me ayuda bastante Qué bueno Mi pregunta es ahorita lo que está hablando de un miedo y que no lo puedo superar es que cuando un día mi madre se acerca y mi hijo ya tiene tenía parecido 20 años y mi madre me dice que no lo deje dormir a mi lado porque él ya está grande y que podría abusar de mí y yo no entendí me bloqueé y la verdad que ahora tiene 22 no lo puedo superar trato de pensar que no es así que ella se ha equivocado pero no puedo sacarlo de mi mente y yo lo amo mucho a mi hijo pero como que cuando estoy en cama me recuerda lo que dijo mamá y no le dejo que se acueste a mi lado esa es mi pregunta que edad tiene tu hijo 22 años ya está bastante grandecito el animalito como para que esté durmiendo contigo ya está como que bastante peludito porque además se pueden generar problemas de disfunciones sexuales en un en un hijo que duerme con sus padres cuando ya está bastante grandecito tenemos que tener mucho cuidado con eso porque si generamos alguna disfunción sexual a él no a ti no tú estás loca y se generas temores esos son temores es más por lo que te imaginas que en sí por lo que va a pasar pero si a tu hijo de 22 años no puede estar durmiendo contigo te generas broncas y muy fuertes pero no son más que temores ponte a leer ponte a estudiar ponte a analizar todo lo que dice ahí y pero creo que tu madre te lo dijo con esa intención que ya está bastante grande como para que estuviera ahí contigo que edad tenía tu hijo cuando te lo dijo 18 años pero no lo hace durmiendo sino lo hace que él viene un rato y se acuesta y cuando ya me levanto no será cuestión de media hora cuando amanece no pero cuando mamá me vio y me dijo pues aunque no quiero que se acerque bueno ese es problema ya de tu mamá tu problema está tu mamá está proyectando ya sus temores sus miedos más bien que habrá vivido tu madre y que mira lo que anda pensando que habrá hecho que habrá hecho mira yo a veces yo les pregunto porque todo lo que escuchan lo creen tu mamá es sexóloga es psicóloga pedagoga socióloga trabajadora social y entonces ¿por qué le crees? ni siquiera es sexóloga y entonces ¿por qué le crees? paidosiquiatra no ese es uno de los problemas que tenemos las personas que estamos enfermas del alma todo lo que escuchamos lo creemos es que me lo dijo mi mamá y que los papás no son ignorantes o qué también son ignorantes los papás hoy en la tarde me decía una persona es que me duele lo que me está diciendo le digo ¿por qué? dices que es doloroso pensar que nuestros padres nos tengan envidia ¿por qué no? también son defectuosos nuestros padres también son ignorantes nuestros padres yo soy padre y también hay cosas que yo no sé y además soy abuelo y hay cosas que yo no sé tal vez pueda hablarles de psicología pero hay cosas que yo soy ignorante ahorita nuestra amiga que es pianista pues ella sabrá de piano y yo de piano sé lo que sé de trigonometría nuclear nada entonces tenemos que tener cuidado lo que escuchamos y de quién lo escuchamos ¿ok? muchas gracias doctor por sus respuestas compañeros el tiempo nos corrió son las nueve de la noche vamos a dar paso a la última pregunta y para para ir cerrando y pues ya las últimas palabras del doctor escaminilla por favor rosa muy buenas noches mi nombre es rosa soy de perú y consulta doctor muy buenas noches gracias mi nombre es rosa mi nombre es rosa escuchándome un niño de nueve años que no concilia el sueño no le cuesta dormir le da miedo la noche la ciudad no sé cómo manejar bueno casi no se escucha tu voz parece ser que hablaste de que tienes un niño de nueve años que casi que le cuesta mucho trabajo dormir que casi no concilia el sueño parece que eso dijiste ¿verdad? sí doctor no duerme en la noche se duerme a las cuatro o cinco de la madrugada y eso con muchas fuerzas bueno mira a veces tenemos hábitos y hoy con esto de la pandemia muchos muchachos tienen malos hábitos los dejamos jugando con los juegos de video los dejamos jugando con el celular les dejamos que estén con la televisión prendida en la recámara y obvio que tienen malos hábitos los muchachos además y esto lo he visto últimamente con jóvenes adolescentes y con niños ¿cómo va a dormir si no hace nada durante el día el muchacho? los muchachos de ahora son son realmente unos como lo podré decir parecen piezas de museo no se mueven solamente mueven los dedos los dedos en una tablet en un en un móvil en una computadora pero ordenador pero no hacen actividad física ¿cómo va a dormir un niño si no está cansado? ¿cómo va a dormir un niño si los papás nos encanta tenerlos ahí sentados con los juegos de video para que calmen nuestros miedos? entonces yo creo que necesitan los niños tener actividad física como lo hacíamos nosotros que salíamos que corríamos que saltábamos que la pelota que el deporte que la natación que el básquetbol que el voleibol que los juegos con los niños de nuestra edad que donde nos raspábamos rompíamos los zapatos el pantalón nos ensuciábamos sudábamos estábamos más sanos y menos enfermos que los de ahora los niños de ahora sufren de ansiedad sufren de insomnio son depresivos y además aprensivos entonces hay hábitos y dependen de nosotros que no nos dé miedo que lleve a cabo una actividad física intensa y además quitarles todo eso y a la hora de dormir levántalo temprano si se durmió a las 4 de la mañana levántalo a las 7 de la mañana y no lo dejes dormir durante el día y verás que esa noche va a dormir perfectamente pero que se haga un hábito un hábito pero además que haga una actividad física intensa y no estaría mal que lo lleves con un médico porque tal vez el niño pueda tener por allá algún problema pero depende de nosotros como padres ¿va? muchísimas gracias doctor Escamilla entonces qué pena las personas que están con sus manos levantadas que no alcanzaron a hacer sus preguntas pero el doctor Escamilla lo pueden seguir en sus redes sociales doctor Escamilla hágale la invitación a sus redes sociales al radio a sus charlas bueno principalmente al radio porque la verdad es que yo en el Facebook luego ni estoy metido y luego como este fin de semana que viernes sábado y domingo no me meto para nada y luego el lunes veo y hay infinidad de mensajes pero pero si me pueden encontrar los martes que comparto en en visión colectiva radio o los sábados que a veces tengo el tiempo y también damos por ahí algún algún este alguna transmisión en vivo fundamentalmente y bueno en los talleres que que tengo la oportunidad de compartir aquí y que próximamente voy a tener uno en Luisiana ajá tenemos por ahí un taller en Luisiana déjenme decirles que tenemos por ahí un taller en para las personas que están en Estados Unidos porque luego me preguntan que dónde voy a estar que y bueno ahorita por lo pronto tenemos uno allá en Luisiana déjenme ver nada más dónde están pero bueno no 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 tengo ahorita aquí la información pero lo voy a poner en mi facebook y en mi página pública que es j carlos escamilla coma al interior ahí vamos también a poner un aquí está los que quieren ir a Luisiana el taller es el 13 14 y 15 de noviembre en baston rus luisiana los teléfonos son verónica al 225 205 59 65 o comunicarse con el elena al 225 933 89 76 es lo que voy a dar allá aquí en mexico en noviembre posteriormente en facebook lo informo es donde podemos estar ahí conectados muchísimas gracias que dios los bendiga y como decimos los que hemos estado en grupos de 12 pasos excelentes y felices 24 horas bendiciones para todos hasta pronto cuídense mucho pórtense mal pero cuídenselo bien bueno ya me quedo con ustedes y ya me despido de ellos hasta luego y bueno yo me despido de ellos me quedo con ustedes y y bueno a todas las personas que me estuvieron escribiendo aquí voy a leerlo cuando tenga el tiempo porque luego si me pongo a leerlos gracias a todos que se conectaron que querían saber bueno esta la oportunidad que nos da Dani en visión colectiva radio para que si no se pueden conectar en una plataforma como Zoom pues bueno estamos conectados aquí desde el Face Live y por visión colectiva radio muchas gracias cuídense mucho pórtense mal pero cuídenselo bien y y pues estamos estamos en contacto gracias gracias a esa persona que me dice que me ama este ah ok vamos a anunciarlo vamos a anunciarlo también en Corona California tenemos déjenme decirles cuándo aquí está a ver déjenme decirles en Corona California en Corona California porque si hay gente que está en California a ver a ver bueno bueno ahorita no lo encuentro no encuentro por aquí las fechas la verdad es que voy a buscarlo las fechas para las personas pero si vamos a tener en Corona California en el mes de octubre vamos a tener un taller para las personas que se quieren aquí están parece que es el el 30 de octubre al primero de noviembre en Corona California y bueno pues ahí se pueden comunicar al número 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 no tengo el número ah si con CLE al 714 737 4154 con CLE se pueden inscribir para el taller que vamos a dar en Corona California y bueno ya me voy pórtense mal cuídenselo bien y pues estamos en contacto hasta pronto ya lo puse soy Mariel ah gracias Mara muchas gracias Mariel gracias 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 muchas gracias hasta pronto bye bye ahí está miren Mara Osorio puso el número telefónico donde se pueden inscribir para el de Corona California gracias Mariel hasta pronto bye bye mi mis m отнош mi m m m m m m m Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.